Solo el tiempo, solo el viento Solo tu voz, solo el color De tu pelo negro cuando me miras Solo el tiempo, solo el viento Solo tu voz, solo el color De tu pelo negro cuando me miras Solo necesito que me digas Que lo que siento no es locura Que tú lo sientes cuando me miras Solo necesito que me digas Que lo que siento no es locura Que tú lo sientes cuando me miras Agua de una fuente misteriosa Te vieron mis labios de tu boca Agua de una fuente misteriosa Te vieron mis labios de tu boca Solo el tiempo, solo el viento Solo tu voz, solo el color De tu pelo negro cuando me miras Solo el tiempo, solo el viento Solo tu voz, solo el color De tu pelo negro cuando me miras Solo necesito que me digas Que lo que siento no es locura Que tú lo sientes cuando me miras Solo necesito que me digas Que lo que siento no es locura Que tú lo sientes cuando me miras Agua de una fuente misteriosa Te vieron mis labios de tu boca Agua de una fuente misteriosa Te vieron mis labios de tu boca Agua de una fuente misteriosa Te vieron mis labios de tu boca Agua de una fuente misteriosa Te vieron mis labios de tu boca Te vieron mis labios de tu boca ¡Suscríbete al canal!